Luis Fujol Luis Fujol Que digan lo que digan, eres mía Suena John Tory, Luis Fujol Anda, sube una foto mía Que todos sepan que ya tienes dueño A mí ya no me importa lo que suceda Si es por tu amor la vida me juego Mi corazón nunca había sentido Lo que por ti hoy estás sintiendo Tú eres mi mami, tú eres mi hembra Y yo el hombre que tú estás queriendo Sube a Play Store y una foto mía Que todos sepan que ya tienes dueño Sube a Play Store y una foto mía Y que tú ves, se muera de los celos Sube a Play Store y una foto mía Que todos sepan que ya tienes dueño Sube a Play Store y una foto mía Y que tú ves, se muera de los celos Y que tú ves, se muera de los celos Y que tú ves, se muera de los celos Gracias por ver el video.